Al parecer no has recibido Tú no pensaste que al dejarme te arriesgabas A estar conmigo por el resto de tus días Llegó la hora de buscarte y perseguirte Hasta que vuelvas conmigo junto a mí toda tu vida Caminaré para buscarte en cielo y tierra Aunque cierres las fronteras de tu alma y de tu sangre Caminaré hasta poder encontrar tu nombre No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta Caminaré aunque mis zapatos se me gasten Y mis pies sigan pisando Toda huella que dejaste Quiero que sientas todo el día detrás tuyo Una presencia que trastorne tu cabeza Que si te toca no te besan, te detengas Imagínate mi boca, mi respiración, mi pena Caminaré para buscarte en cielo y tierra Aunque cierres las fronteras de tu alma y de tu sangre Caminaré hasta poder encontrar tu nombre No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta Caminaré aunque mis zapatos se me gasten Y mis pies sigan pisando Y mis pies sigan pisando Toda huella que dejaste Caminaré hasta poder encontrar tu nombre No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta Caminaré aunque mis zapatos se me gasten Y mis pies sigan pisando Toda huella que dejaste No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta No te voy a dejar libre Voy a buscarte bajo cielo y tierra Este amor no fue una apuesta, mujer Hoy caminaré, siempre aquí estaré Y te perseguiré Aunque mis zapatos se me gasten Mis pies seguirán pisando Todas huellas que dejaste Por ti caminaré, siempre aquí estaré Y te perseguiré Por ti caminaré, siempre aquí estaré Y te perseguiré Por ti caminaré, siempre aquí estaré Y te perseguiré Por ti caminaré, siempre aquí estaré Y te perseguiré Por ti caminaré, siempre aquí estaré Por ti caminaré, siempre aquí estaré